El estudio y uso de las plantas con fines medicinales convoca a diversos enfoques, cosmovisiones y debates epistemológicos. ¿Cómo podemos considerar una pluralidad de epistemes que tienen sus bases, que tienen sus fundamentos, que tienen sus razones de ser y que tienen sus propuestas muy congruentes? ¿Y cómo hacemos para convivir con otras que pueden no ser la nuestra? México es uno de los países más ricos en bioculturalidad y diversidad de plantas medicinales. La fitoterapia articula saberes de pueblos originarios, conocimientos académicos y trasciende a la toma de decisiones en el ámbito de la salud para la población en general. Debemos de aprender a darle ese respeto porque cada planta es un ser viviente, un ser con un alma que viene también a ese propio sacrificio o esa propia ayuda al ser vivo que está solicitando. En nuestro país existen diferentes actores que se aproximan a la planta medicinal desde distintas perspectivas. Médicos tradicionales, investigadoras e investigadores en farmacología o etnobotánica, personas antropólogas médicas, recolectoras de plantas medicinales e incluso integrantes de la familia, por citar solo algunos. Con lecturas que en ocasiones contrastan, se oponen o coinciden, el reto es revisar si una planta tiene efectos curativos, propiedades o atribuciones. Reconociendo la pluralidad del conocimiento y reivindicando los saberes de comunidades y pueblos, prácticas transmitidas durante generaciones, así como su convivencia con otras formas como la biomedicina o el enfoque clínico, El CONACYT de la Cuarta Transformación impulsa hoy proyectos de investigación con incidencia para que las políticas públicas sean desde el reconocimiento de la diversidad de saberes que implica esta realidad del país.